Señor Intendente, no me evada usted. Yo no tengo que hablar con usted, coronel O'Bando. Si ya no existe forma de diálogo entre nosotros, es necesario hallar la manera de zanjar en una forma definitiva nuestras diferencias. ¿Qué quiere decir? La única manera es evitar encontrarnos en cualquier circunstancia. ¡Esto es imposible, mosquera, y usted lo sabe! Nosotros nos movemos en el mismo terreno. Ninguno de los dos estamos dispuestos a salir de escena. ¿Y qué propone? ¡Enfrentarnos en el campo del honor! ¡Me está retardo! No encuentro otro camino, mosquera. Elija a sus padrinos y el día. ¡Y la hora conveniente! ¡Espero su comunicación! ¡Coronel O'Bando! ¡Coronel O'Bando! ¿Qué quiere usted? ¿Es que acaso me trae alguna razón del coronel Mosquera? Así es, lo espera esta noche. ¿Esta noche? ¿En dónde? ¿Ya escogió las armas y los padrinos? Eso no lo sé, coronel. Solo me dijo que quería verlo esta noche en casa del señor general Juan José Flores. Coronel O'Bando, llega usted justo a tiempo. ¿Quiere una copa? ¿Qué conveniencia es esta? Yo no he venido a ninguna tertulia. Se ha llegado hasta acá. Es para resolver de una vez por todas las desavenencias con Mosquera. ¿Ya le dije usted el arma? Un momento, por favor. Vamos por partes. Su excelencia se ha enterado de este desafío. Y me ha pedido el favor de que intervenga para tratar de reconciliarnos. ¿Qué dice usted? Esto es un asunto privado entre Mosquera y yo. No lo es tanto. Escuche primero los argumentos del libertador. Está bien. ¿Qué dice el general Bolívar? Él afirma que ustedes deben avistarse. Pues si O'Bando matamos, ¿qué era? El libertador tendría que fusilarlo. Y él no quisiera hacerlo. ¿Por qué no podría hacerlo, General Flores? Yo lo he combatido. Y esta es la mejor oportunidad para deshacerse de mí. Precisamente por todo eso, mi amigo. Porque entonces se creería que ha querido vengarse de usted. Muy generoso de su parte. Y si el coronel Mosquera lo mata, también tendría que fusilarlo. Para que no se creyese que él habría ordenado su muerte. Al libertador le interesa más su gloria que su comodidad. ¿Son esas las preocupaciones de su excelencia, General Flores? Entonces, ¿por qué no nos buscó él mismo? Y lo envió a usted como emisario. Yo acepté con gusto la designación del libertador. Por el interés que me inspiran las dos personas desavenidas. Ustedes, que son mis amigos. Pues esa tarea no va a ser nada fácil. ¿Opina usted lo mismo, coronel Mosquera? No soy yo quien está creando las dificultades. La enemistad con Mosquera radica en hechos existentes que no pueden deshacerse. Y nuestras diferencias existirán mientras existan las causas que las provocaron. La única razón de... de mi resentimiento y de mi enfrentamiento con el... coronel Obando radica únicamente en la derrota en el enfrentamiento de la ladera. Pues ahí ya nada puede hacerse. Él es imposible todo arreglo. Exijo que elija usted el arma.